Hola que tal chicas y chicos Bueno, hoy os vengo a traer este look con unos productitos que compramos el otro día en el Druni bueno, en Atalaya pero bueno, lo que viene siendo el Druni vamos a hacer esta base yo la tengo en el tono 30 Sun este bronceador que lo tengo en el tono 1 Sunshine que es de Essence y esta máscara de pestañas si os gusta y os interesa quiero saberlo Bueno, como os he dicho en la intro vamos a probar esta base tenía unas ganas tremendas de probarla porque hay muchos youtubers que la ponen muy alta, o sea que mis expectativas son altísimas con esta y nada, vamos a empezar Bueno, el botecito como veis este es de cristal este es en el tono 30 Sun viene con PAM el PAM es bastante corto como podéis observar y le vamos a poner con esta de Real Techniques wow madre mía tela marinera no sé si lo podéis llegar a observar pero creo que me he tapado hasta las pecas y mirad todavía lo que queda mirad el color está acerdado porque como podéis comprobar es igual que el de mi cuello para que las pecas engañan mucho y tela marinera cobertura estoy sorprendidísima es brutal es que casi casi no te hace falta ni tapa ojeras como corrector voy a poner el C9 de Makeup Revolution que se ha sido más salmonado y me tapa bastante lo que es la oscuridad pero nada voy a poner una gotita de nada y lo voy a difuminar con esta de Real Techniques voy a sellar la ojera con esta misma yo sí que voy a sellar la base creo que con esta de Anjou mejor sí ahora que está pensando a sentarse creo que ha perdido algo de cobertura o he sido yo que la he movido con las brochas voy a ponerme este en el tono 1 Shine Shine y voy a ponérmelo con esta de Anjou así acabada en punta y lo voy a hacer es coger todo son muy suaves y son los típicos polvos que es difícil muy difícil casi imposible pasarse muy sutiles voy a seguir poniendo gradualmente me gustan hoy voy a hacer un look muy sencillito me voy a poner esta sombrita de Kiko que es la número 02 Metallic Sunshine Shadow no tengo ni idea si sigue estando o no que hace bastante tiempo que me la compré mirar voy a coger esta de Anjou y aquí lo voy a aplicar por todo el ojo la Meetings de color Pop que es un marroncito voy a coger con la misma brocha pero con mucho cuidado y ponerlo en el exterior como iluminador vamos a estar gastando la parecita de Jackie Hernández la de Oh My Glow y el de abanico de Murphy que es el M310 pincel que es este de aquí y un poquito del Snow Dust por encima voy a poner un poquito de Snow Dust en el lagrimal y vamos a estar probando también esta máscara de pestañas es waterproof el empaque es exactamente igual que raro muy bien he imaginado que todo el bot hubiera sido azulito pero no tiene la misma exactamente la misma tapa que el normal ya sabéis que a mí las máscaras recién abiertas no me gusta me gusta que lleven un tiempito abiertas pero bueno aunque me gusta aunque me gustaría ponerla a prueba a ver si es verdad que es resistente al agua y ya que nos hemos puesto este y ya que es un tono nos vamos a poner este es el tono Cray Cray de la marca de Jackie Hernández Jaders es un tono moradito no es para nada la temporada de verano pero bueno mirad a mí me encanta se seca enseguida la verdad creo que es bastante favorecedor bueno como habéis podido comprobar me he quedado alucinada con esta base tiene una cobertura tremenda que solo he puesto una capa y un poquito que era lo que me había sobrado en la mano pero yo creo que se hubiera modulado a dos hubiera tapado por completo o sea creo que hay un par de zonas que se ven un poquito más mis pecas pero es flipante voy a seguirla probando pero ya os digo mi primera impresión creo que es como la de todos los youtubers que estaba viendo es buenísima y por el precio que tiene que son 10 euros 11 euros la verdad es que recomendadísima total el bronceador porque es un bronceador luminoso no es un contorno pero yo lo he utilizado más o menos como tal aunque no me he puesto luego colorete porque creo que no me ha hecho falta me ha gustado muchísimo es súper suave es casi imposible pasarse con esto porque puedes ir gradualmente subiendo el tono porque es súper clarito me ha gustado mucho y diréis es que siempre te gusta todo no, no a ver yo es que sigo bastante gente que hace reseñas de maquillaje y de lo que ellos más les gusta yo me hago el desembolso estudio mucho lo que me voy a comprar entonces rara vez algo no me gusta porque ya os digo lo miro mucho lo lo comparo mucho si hay cositas que he comprado que no me han gustado y ya lo habéis visto alguna vez pero por ahora me gusta y la máscara de pestañas creo que es exactamente igual que su hermana normal creo que es prácticamente igual que la que no es resistente al agua pero bueno de todos modos os iré poniendo actualizaciones por mis redes sociales que si no me seguís os dejo aquí para que me podáis seguir seguirme si os ha gustado el vídeo darle un me gusta suscribiros por aquí abajo aquí el botoncito de ser gratis os podéis suscribir que a mi me hace mucha ilusión y me ayudáis mucho a crecer en youtube darle a la campanita si ya estáis suscritos para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao